Hola amigos, bienvenidos a el siguiente episodio de nuestra serie de Ant Farm Survival Y pues nos quedamos en esto que hicimos la casita, que recogimos iron, que ya tenemos el cubo y algunos cultivos por ahí enfrente Y pues bueno, vamos a continuar mientras yo arreglo el reloj Yo necesito madera Yo necesito comida Yo necesito madera Aquí son un cofre doble, ¿no creen? Sí, pero por eso necesitamos madera No, me morí Ya caíste Te voy a hacer TPM Estos árboles no crecen ¿Eh? Que esos árboles no crecen Espera, esto de que está acá abajo ¿Alguien va a agarrar un pico? Que estaba aquí abajo Yo ni siquiera estoy ahí Bueno, yo lo que voy a hacer, voy a minar Espera, yo voy contigo porque yo también iba a ir a minar Espérame Yo necesito madera El cubo se lo voy a tener que llevar ¿En dónde estás, Alessene? En la casa Ok, ya voy, ya voy Deja, dejo la tierra y nos vamos Eh, LSN Mande Ya hice crecer un este de melón o de lo que sea Ah, pues Eh, vuelvelo a cultivar No, ya está grande Ah, ya está grande Sí Pues vamos a minar LSN Ajá Parece que me voy a suicidar ¿Recogen mis cosas? Ajá Ok A ver, ahí quédate, Luis Barra kill Barra kill LSN Sí, aquí estoy Ah Eh, no agarré nada ¿No tenías nada? Eh, no Ah Eh, pues vámonos LSN Sí, vámonos Yo voy a quedarme aquí Ok Eh, bajamos por la cascadita Ajá Ay, me lío Ya tenemos agua infinita Sí, ya Ahí va Eh, picamos que Buscamos iron Espérame, es que Aquí hay mobs Eh, nos pueden hacer las cauchitas Lola, encontré mobs Oh Ah, aquí es donde encontré el diamante Eh, voy a matar mobs Eh, vámonos de aquí Eh, vente, vamos Hay que picar piedra en LSN No, 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 no A ver ¿En dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un esqueleto Me voy a caer Un esqueletrol Un esqueletrol Te dio algún Lola, me está andando Ay, el agua No, no Eh, picamos por acá en LSN Eh, picamos por acá en LSN Espera, espera, espera Explotó un creeper Explotó un creeper Explotó un creeper Pelé de esqueletos ¿Qué pasa aquí, miren? Eh, llevas el de iron, ¿verdad, LSN? Sí Ok Tengo Tengo arco Tengo otro arco Ah, tú es todo flecheado Ah, me maté ¿Y si quitamos el agua? El creeper El creeper ¿El SN, en dónde estás? En la cascada Teletransportese Y tráiganse una espada Teletransportese Y tráiganse una espada, por favor Ahí voy, vamos por ahí Es que los árboles no crecen No podemos hacer palitos Y no podemos hacer armas Transpórtete aquí Transpórtete aquí Donde estoy yo Y tráeme comida, por favor No hay comida No, yo me voy a morir de hambre Mumbres árboles no crecen Ven, oye Eh, ¿tenemos huesos? No sé, deja ver Vengan aquí ¿En dónde estás? Deja agarrar una espada Deja agarrar una espada Sí, eh, este Yardiel ya hizo hueso Vengan, rápido Se lo comió todo Se lo comió No tengo espada Que voy a morir No tengo espada Venga, venga, venga Oigan, yo voy a mejorar los cultivos ¿Quién se viene conmigo? Nada más TP y el nombre ¿Qué necesitas, LCN? Eh, nada, nada Voy a hacer cultivos Ah, pero me faltan palitos ¿Con la tía? La madera no crece, ¿verdad? Sí, no, no crece Cuidado con los mumps ¿Qué hacemos, qué hacemos? No, pues hay que esperarnos Mira, los cultivos ya están creciendo, eh Sí Ya me está dando hambre, eh, a mí Hay un esqueleto con armadura de oro No, sí Ay, 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 ay Ay, 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 Dios, Dios me va a matar Me va a morir Morir ¿Bajamos por...? ¿Vamos a conseguir piedra LCN? Pero no tengo pico de piedra Yo sí Ah, no, sí, aquí hay uno Ah, el mío Sí, ya, ya, ya Vamos, pues Eh, es que yo no tengo pico ¿Y el de Airon? Necesitamos palitos Eh, ¿hay palitos? Se me hace que no Si preguntes qué le pasó a esto, me explotó un creeper Sí Eh, ya llevo a Wess, algo así Aguas Aguas, yo bajo Yo no tengo nada ¡Bomper! Me están dando un creeper ¡Lol! Me dio corazón ¡Sigue vivo el de... Sigue vivo Sigue vivo el de... ¡Lol! Me mato el de... ¡Pumper! ¡Pumper araña! ¡Pumper araña! ¡Pumper araña! ¡Pumper araña! ¡Ay! 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 ¡Otra! ¡Cúrenme! Ya, ya lo curé Ya lo... Ya lo... ¡Lol! ¡Hay un zombie aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame mucho hueso! ¡Hueso, zombie! ¡Me mataron! ¡Quítese! ¡Nos estamos andando entre nosotros! No darle mis cosas a él. Primero que les digo es lo primero que hacen. Deme mis espadas de piebrita. Ah, yo voy por el hierro. ¿Me das mi espada de piebra? Sí, ahí está. ¿En dónde está el hierro, LSN? Muchas gracias. ¡Acá! ¡Y pico! ¡Y pico! ¡Y pico de piebra! Ya te lo di, ¿no? ¡Ah, no! ¡Se oye! ¡Se oye muchos mobs! ¡Y acá te de ti! ¡Ya, ya lo tiré! ¡Dámelo tú! ¡Vos! Ok. Eh, deberíamos de tener una torchita, ¿no? Gracias. Que no haya torchitas. Se oye muchos mobs ahí. Hay mucho iron aquí, ¿no? Sí, mucho. ¡Venga! Yo diría que lo primero que deberíamos de hacer es... ¡Ah, no manches! ¡Ahí hay un chorro de zombies! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí abajo. Rol, yo tengo cinco de iron. Yo tengo cinco también. ¡Cuíralo! ¡No, amor! ¿Qué? ¡Me mataron! ¡Me mataste! ¡Agarren mis cosas! Yo, perdón, perdón. Yo, yo tengo tus cosas, yo tengo tus cosas. Hola, ¿qué hacen? Ya, aquí estoy, aquí estoy. Yo me voy a morir. ¡Ahí hay hierro! Aquí estoy. ¿Quién agarró mis cosas? Yo. Yo no agarré nada, yo no agarré nada. Mira, ahí están, mirad. ¿Dónde? ¿Aquí atrás de aquí? Mira. Acá hay mucho hierro. Acá arriba hay hierro. Ah, lo que yo tengo es tu achaten. ¿Y el pico de piedra? Ah, no, ese yo no lo vi. Yo no gasté con el mío. Ah, aquí está. Me voy a morir de hambre. Bueno, no de hambre, sino de que no tengo maquillitos. Más lejos. Eh, yo creo que... ¡Ajá, la cubeta! ¡La cubeta! ¡Oh, me saldé! Me la quitaron. Me la quinearon. Sí. ¿Cómo nos fuimos? Ahí está un esqueleto. ¿Qué vamos a hacer con el aire? ¿Qué vamos a hacer con el aire? Vengan aquí. Vengan aquí. Miren, miren, miren todo el carvajal. ¿Qué hay? Eh, ¿alguien trae mi pico? ¿De piedra? No, no, yo no. Yo traigo el mío, no. ¡Ahí viene una araña! Cuidado el escén. Vean aquí el carvajal de mon que hay. O sea, en serio. A ver, deja abajo. Baja, agachado. Y hay mucho hierro. Ya, es cierto, miren. LC, neten mis cosas. Voy con solo el pico. Dale, pues. Eh, tratan de cubrirme lo más que se... Sí, te cubro. Ahí. Voy a tratar de picarlo. Cuidado con los creepers. Es que tengo dos corazones. Ya que me mata todo. Te matas y luego te opeas donde estoy yo. Ok, ten mi pico. No me ven matando a todos aquí. Mira, vengan. Ahorita me los das. Oh, my God. Medio corazón de vida. ¿Me das el pico, lesené ya para que vayas? ¡Ya! ¡Ay, explota! Ok, voy rápido. Ajá. ¿Alguien trae arco? ¿Para que trate de cubrirme? Ay, lo trae Yardiel y yo traigo dos flechas. Amírtamela. Es que el creeper está justo. ¡Cúbranme con el arco! ¡Lol! ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? El creeper. Ya voy. Alcanzo. ¡No! ¡Me morí con el sitio de arco! Voy por el... Voy por el... Voy por mi pico. Lo agarro y... Pero ahorita no hay nadie. ¡Dame mi pico, Yardiel! ¡Córrele! ¡Yardiel, mi pico! Yo, yo lo pico, yo lo pico. Pues como quiera necesito mi pico. ¿Vos? ¿Dónde estás? ¡Yardiel, tú agarraste mis cosas! ¡Dame mi pico! Pablo, ¿dónde estás? ¿Pablo? Pablo. ¡Yardiel, mi pico! ¡Existo! Ven, ven, ven. No tengo un esqueleto. Ven. Seguro que aquí hay un esqueleto, eh. Tengo pólvora. Ahorita lo aviento. Hay que guardarla. Nos va a servir para pociones. Para hacer salpicaduras. Este no es mi pico. El mío estaba nuevo. Bueno, medio nuevo. Este es el tuyo, Yardiel. Yo no tenía pico. A ver si ya crecieron los mugres árboles. Que nomás por eso no podemos hacer herramientas. ¡Dol! Me voy a morir. ¡Cuidado que van dos zombies por ti! ¡Ay! ¡Suba! No manches, Antoni. Estás todo... Flecheado. Es que yo soy el más hombre de aquí. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Lo escuchaste, Yardiel? ¿Hola? ¿Qué pasó? No sé. Bueno, yo ya estoy acá arriba. Ok, me voy a hacer tepe. Es un árbol. Oye, crece un árbol. ¿Sí? Aleluya. ¿Me como la carne pobrida? Si quieres. A ver si no te mueres. No. A tu vez es tú. Eh, deberíamos de hacer... Me voy a... ¿Y Pablo? ¿Pablo? Aquí sigue. ¡Pablo! Yo junto a otra flecha, no. Antonio se cayó. No hubiera... ¿No tienes madera? Yo, yo ya tengo madera. Ahí voy. Yo fui el único... Es más, creo que de los seis capítulos he sido el único que se ha arriesgado por ustedes. Y ustedes no se arriesgan por mí. ¡Tengo hueso! Y está grabado, ¿eh? Y está grabado. ¿Por qué no habla Pablo? ¿Quién sabe? Ah, ya crece un árbolote. A ver... ¿Qué? ¿Por qué no hablas? Es que tenía el... ¡Pablo! Ya no te oyes. ¿Ya no? O sea... Sí te oyes, pero... Muy despacito. Ah. Acércatelo. ¿Ya me oigo bien? ¿Sí? Acércatelo más. ¿Ahí? Sí. Ahí mero. Pero espera, déjalo. No, no se vale creativo, ¿verdad? ¡Quítate! No se vale creativo, ¿verdad? No, no se vale. ¡Permiso! ¿Ya me oigo? Ya, ya. Vamos pegando el SN. ¿Listo? ¿Ya? Sí, ya. Te oyes bien. Ok. Tengo que llamar. ¡El SN! Dame madera, dame madera. Espera, espera, espera. Por ser el cofre doble, el cofre doble. A ver, ahí tiré uno. Mi pregunta es... Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Más, necesito más. Más. Yo lo hago. No, pues sí, está bien. ¿No hay comida? Ponlo. Deja, guardo mis cosas. Yo tengo carne. El pico ese es mío, ¿eh? El que está verde es el mío. Creo que acá no se respetan nuestras cosas, ¿verdad? Pero bueno. Espérense, espérense, voy a hacer carbón. Tengo una idea. Voy a hacer carbón, espérenme. Hay mucho. No, no, no vayan a quitarlo del horno. Ya lo puse yo también. Ya lo puse yo también. Sí, dejen, dejen hacer algo de carbón. Miren. Van a la mitad porque... ¡Oh, es azul! ¿Qué? No está más azul. Pero no tenemos más lana. Espérenme. Cuando se oponga la patrilla como negro, ustedes duermen. No tenemos. No tenemos. Bien, lo voy a suicidar. Ok, ven. Que voy a aparecer aquí. Hombre carbón. Listo. ¿Y el mapa tiene mod? No. Hasta que se te ponga como amarillo. Andigo, perdón. Listo. Oigan, bueno, ya hay que despedirnos de este episodio. Pues nada amigos, espero que les haya gustado. Yo soy Lesene y pues nos vemos en el próximo episodio. Ya pasó el tiempo y pues... Hasta luego. Hasta luego, adiós.